Bueno, ¿el Padre Cacho será santo? El Padre Cacho fue santo. Fue santo. Ahora habrá que declararlo. Claro. Bueno, eso es una percepción. Está bien. La Iglesia tiene que decir su palabra oficial. Exacto, a eso quería apuntar. O sea, el Padre fue santo, ahora necesita que tenga la confirmación oficial. La vida del Padre Cacho fue ejemplar. Vamos a decir eso que es más correcto, digamos. Fue ejemplar, fue un testimonio vivo de Jesucristo, cuando ayer estuve en el hogar sacerdotal, donde están algunos sacerdotes enfermos, ancianos, estuve hablando con uno de ellos que estuvo viviendo un año con Cacho. Y él me decía que en determinado momento, él fue a hablar con el obispo y le dijo al obispo, que era Monseñor Gotardi, Monseñor Gotardi, estoy viviendo con un santo. Es decir, y él me explicaba, yo había vivido con muchos sacerdotes y muy buenos en mi vida, pero cuando viví con Cacho me di cuenta que estaba viviendo con un santo. No era solo por la entrega apostólica, el amor a los pobres, sino por toda la dimensión de oración que él vivía fuertemente. O sea, fue un hombre excepcional, que desde una perspectiva muy particular, él fue a buscar a Cristo, como él lo dice en algún escrito, fue a buscar a Cristo entre los pobres, con la certeza de que allí lo iba a encontrar a él. Bueno, vayamos en todo caso a lo formal o protocolar. ¿Qué trámite se sigue ahora? Bueno, es un trámite muy largo porque la iglesia es cuidadosísima en esto. Entonces, lo primero ha sido nombrar a un postulador, que es el padre Daniel Bazano, un sacerdote que también estuvo con Cacho en la parroquia de Pozolo. Y este sacerdote lo que tiene que hacer como primera cosa es recoger unos 50 testimonios de personas que conocieron a Cacho y que afirmen, bueno, que realmente creen que han vivido con una persona que vivió de forma heroica la fe, la esperanza y el amor, que son las tres virtudes principales. Después de esto y pasar por alguna, digamos, otro tamiz acá en Uruguay, eso va al Vaticano solamente para que en el Vaticano se diga, bueno, nada obsta para que se introduzca oficialmente la causa. O sea que estamos en los prolegómenos, digamos, de la causa. Después de eso, recién ahí, podremos hablar, si Dios quiere, del siervo de Dios Isidro Alonso, padre Cacho. Bueno, o sea que todo este primer período va a llevar su tiempito, esperemos que no mucho, hasta que podamos llamar a Cacho siervo de Dios y comenzar ahí ya de un modo más oficial las investigaciones. Correcto. Daniel, perdóname la ignorancia, pero en términos de tiempo, de años, ¿cuánto demandaría esto? Uy, mucho. Es decir, hay casos excepcionales como ha sido el de Juan Pablo II, que murió en el 2005 y que este año, nueve años, ha sido declarado santo. Pero eso es una excepción. O sea, nosotros estamos pensando que los pasos se pueden dar quizás en 20, 30 años. Bueno, pero la santidad está. La santidad está fantástica. Bueno, a propósito de santidad, ¿el Papa viene? Si Dios quiere. Yo cuando estuve con él, en el 30 de junio de este año, yo tuve la alegría de tener una entrevista con él. Estuve media hora hablando con el Papa. Y en esa oportunidad, al final, por supuesto, le dije, santo padre, lo estamos esperando en el Uruguay. Me dijo, voy a ir. Cuando vaya a Argentina y a Chile, voy a ir. Dije, bueno, ¿y cuándo? Ah, bueno. Paciencia. Pero, 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 todo lleva a pensar que en el año 2016, que es el bicentenario de la independencia argentina, el 9 de julio, y que va a haber un congreso eucarístico también en Argentina, puede ser la fecha en que venga el santo padre a la Argentina, bueno, y que cumpla su palabra y venga también al Uruguay. Bueno, el título es, el Papa viene en el 2016. Daniel, ha sido muy amable como siempre. Bueno, gracias. Para mí es un gusto haber compartido contigo y con toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Monseñor Daniel Sturlar, soispo de Montevideo. Pausa y seguimos adelante en Teleguan.